Hola chavales, estáis en el canal RegenteV, encantadito que estéis conmigo Ay, que bueno al aparato, vamos con el peso semi pesado, el señor Carter Un nuevo gameplay, una nueva pelea, más guantazos, más cachondeos Allí con este hombre, ahora vamos contigo, tú no te preocupes Con el pelo polla que lleva ahí en la barba Ala, te podría afeitar un poquito los sopaquillos, colega Ala, el moreno para abajo Ganó siete de sus últimos nueve combates Sabes que este no lo vas a ganar, ¿no? Ay mira, por lo menos educado, se limpia los pies antes de entrar Mira que majo Lo que hace Arriba para abajo, pero si tiene zeta de perra Bueno Esto se pone colorado, el señor Carter que sale de una para otro Míralo El hombre lámpara, ese hombre que no cuelga, ¿no? He hecho Muchísimas gracias por el apoyo, chavalotes Y de verdad, que yo le doy con tu corazón, que yo todo esto lo hago porque me mola Y os mola a vosotros Lucha espectacular, futuro prometedor, le ofrece experiencia en boxeo Al al moreno que nos mete a mano Ahora para abajo Te huele, ¿no? Venga colega, buen rollo Con la madre que te parió, por respiro de un santo Ya ven, ala A cagar Toma, molinete Hola, aquí la ficha técnica 30, 32, 1, 83, 1, 75 1, 93, 1, 73 Que sí, coño, eso ya me lo has contado, ¿no? Hola, aquí el señor Burbufer que nos va a contar su vida otra vez Ese hombre amante de los bufes libres Que me han preguntado que por qué ama tanto a los bufes libres Pues que ese hombre un día cagando se dio cuenta de que podía seguir comiendo Y entonces dijo, bueno, pues yo me bajo, me voy a A coger el récord, ¿sabes? Necesito coger el récord de todos los bufes libres que hay en la faz del planeta Y ahí empezó Aquel señor Ilir Latifi Vale, te vamos a llamar Wifi Porque la antena la lleva en la barba O si no, el pelo polla Y en este rincón el señor Ike Carter, ese hombre con más mala leche Que una piraña metía en un bidet Y que una vieja sin su bastón De las Vegas, Nevada, Estados Unidos Ese hombre que lleva con orgullo tener un armario de Ikea con su propio nombre Fíjalo, ahí están las medidas Todavía no ha tenido nadie cojones de averiguar cuánto Hombre, aquí el señor Mario Yamasaki Mi Té mexicano, mitad japonés Todavía no he encontrado quién es ¿Quién de los dos? ¿Mita? Tú estás preparado, tú estás preparado Hostia que te ha criado Ahora venga Chaval Vamos a empezar Toma Eso es lo que te pasa Ahora venga Hostia, este va a durar poco Toma Toma Hostia, se ha durado poco Hostia, no, mira La madre de los barrios Que se ha cabreado Toma Toma Quita No me agarre el maricón Ya para allá Que te estés quieto Que te vamos a hacer molinete Ven La chapa ya Que te he dicho Que vengas para acá, coño Estás con la madre que te parió Toma Cuando yo te digo Que te vengas para acá Que te he dicho Que Paso Coño Anda, ven Que te voy a hacer un regalo Que no se te va a olvidar En tu puta vida Si no te Que no te asusta Hombre Si te va a gustar Míralo Serás canchino Ven Que te voy a hacer Kimura Me parece que aquí Esto lo han cambiado Y ahora va más rápido Que antes Si se podía Si te va a molar Hombre Si te va Me queda con tu padre Toma 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 Si es que Hala A Cagarla Uh Uh a la que era pringado no te has dejado de hacer un hijo de un hacho y están todos los mentón todo se me mueve hasta el tupé toma la garganta bueno chavales este ha sido también cortito toma y porque me han parado decisión oficial que coño decisión oficial que me vas a marcar más ganador por KO el señor cartel hasta más par culo lo han dicho chavales muchísimas gracias un abrazo muy grande ya sabéis dadle un like suscribiros si no estáis por aquí ya me diréis si os van gustando las putas locuras estas y nos vemos en el próximo venga un abrazo